Y llegó el sabor, el traído A mi triste corazón, nada lo consuega Deseando la lluvia, le dije ya no llores Él me contó, por ella fue Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón, un vagabundo Él me encantará, un amor de verdad Y mi corazón, un vagabundo Por este rumbo, que se detendrá Hasta que alguien sube jamás Y el saludo va para el sonido de Tasmania Hasta el estado de Tlaxcala Para el sonido digital de Meneses Hasta San Martín de Xmeluca Para mi amigo, Senderes TV Como la goza A mi triste corazón Y se explicaré, que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este rumbo, que en el amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo Por este rumbo, que se detendrá Y mi corazón es un vagabundo 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 Y mi corazón es un vagabundo